Buenos días, muchas gracias compañeros, en el control de HSH Televisión Digital efectivamente se ha registrado un lamentable accidente de tránsito, ¿verdad? En el sector del departamento de Colombia, efectivamente en la carretera CA13, donde este hecho ha dejado como saldo que dos personas han perdido la vida por este accidente de tránsito, ¿verdad? Nos referimos a Eddie Antunes, Eddie Antunes que lamentablemente ha perdido la vida, asimismo también Cintia Rodríguez Antunes, ambos hermanos, hermanos que residían en este sector de Palmas, Zonaguera, Colón, Eddie Rodríguez Antunes y Cintia Rodríguez Antunes. Ellos se conducían a bordo de una motocicleta y lamentablemente colisionaron con otro vehículo que se encontraba en movimiento por este sector, inmediatamente ellos lamentablemente pues perdieron la vida y no les quedó más fácil levantar el cuerpo de estos jóvenes y trasladarlos hasta su casa habitación para hacer el efectivo pelatorio. Continúan los accidentes y los jóvenes continúan perdiendo la vida producto de esta situación a nivel nacional y el departamento de Colón no es la excepción. Con este informe lamentable de último momento compañeros y no hay consultas y retorno a estudios principales.